Hola Mati, sí, la verdad que tenemos una herramienta formidable de lo que es difusión, este proyecto que lleva ya nueve años que han pasado profesores que están en distintos clubes gerenciando también clubes, así que es un orgullo tener este tipo de actividades en nuestra federación y en un parque público como es el Parque Cameto. Sí, con gente que se suma de manera totalmente gratuita, ¿no? Eso es lo que tiene lindo este proyecto, que la gente que quiere conocer el golf tiene la posibilidad de conocerlo de manera totalmente gratuita. Sí, es un proyecto que inició por parte de la federación, la Mutual de Empleados Municipales y la federación, nosotros obviamente aportando el material humano para llevarlo adelante y materiales también, y bueno, sí, llegando con mucha gente que va, se acerca, que llega al parque, que conoce el parque, pero no conoce a veces la actividad del golf, y bueno, y han pasado muchísimas personas por acá, y muchos de los cuales son socios hoy de los clubes. Esto es como una secuencia en la cual acá conocen la actividad, tienen los primeros contactos, y después ya van a los clubes, ya sea a las escuelas de mayores de los clubes, o ya hacerse socio en los clubes, pero bueno, que no termina acá. Y después también mucha gente, obviamente, que pasa, quiere conocer la actividad y ese primer contacto también. Bien, contale a la gente que quiera sumarse a esto, ¿cómo pueden hacer, cómo pueden inscribirse, o contactarse para tener el turno y para venir a conocer el golf? Bien, lo pueden hacer por las redes, sea por golfmarisierras.com en Instagram, por www.golfmarisierras.com en la página, o cualquiera de nuestros celulares, el de Gustavo, no me lo acuerdo obviamente, pero el mío es 223-600-215, nos escriben un mensaje, le damos un lugar en los espacios que tenemos, y obviamente están ya aprendiendo sin ningún cargo, y no hace falta que traigan ningún material, también eso es importante, le vamos a dar todos los materiales para poder hacer una iniciación deportiva.